Muy buenas a todas y todos, yo soy Germán de Hell Games y bienvenidos a tu canal de Juegos de Plataforma Pero esta vez vamos a dejar un poquito de lado las plataformas, ¿por qué? Porque pasó algo bastante especial Después de tanto decirle a Silvestre Staron Arnold Los chicos de Discord, los que están más activos en Discord Que son Boldo, Miguel, Cornolio y Mauro Me dijeron, tanto que le decís Arnold, tenés que jugar a un juego del señor Arnold Entonces, ¿cuál vamos a jugar? Al True Lies, al Mentiras Verdaderas, de la mítica película esta noventosa Es cómica y con acción, no sé, es un peliculón Vamos a jugar, no es plataformero, es una vista cenital, así no sé cómo carajo se dice Como los otros niveles del Demolition Man, teníamos los niveles plataformeros y los niveles de arriba, bueno, más parecido a eso Pero lo importante acá es que manejamos al señor Arnold y vamos a matar a todo lo que es un locurio Como decía, tiene sangre, está buenísimo y nada Yo me acuerdo que era re jodido encima Por eso lo meto en la sección de Juegos de Imposible, ¿no? Por supuesto, no va a entrar acá cualquier cosa Empecemos Empezamos con este juegazo Que encima me acuerdo que tiene unas músicas re zarpadas Un poco repetitivo, me acuerdo Pero estaban buenos, ¿cómo? ¿qué dice? A otros se pueden hacer opciones, ¿no? Obviamente Cornolio le pasó su RAM traducida, calidad Normal y duro Normal, no nos vamos a ver loco No sé si alguno de ustedes lo conoce y sabe si en difícil está el final de verdadero Yo creo que no cambia eso Así que bueno, ustedes me informarán sobre eso Y vamos a empezar Ya saben Ahora en Discord también se dicen los juegos Hoy tendría que venir uno de suscriptores Pero bueno Se dio la situación de que tanto Arnold Arnold Y acá está Arnold En esta pantalla Harley emerge de las heli de las aguas con el chateau Chateau En el chateau Sin ser detectado Peliculón este No sé si lo vieron o no Y empieza ahí Como que entramos por la ventanita Vale Harley Tienes que poner el modem en el ordenador de arriba Y descargar los archivos Modem Un pendrive, no Un modem más grande Me parece No sé El lugar está lleno de guardias Así que sé sigiloso Acá no hay sigilos señores Acá vamos a los tiros limpios Me acuerdo que había Mira hay un tipo Un arma Es que te dicen eso de sigiloso Pero en realidad es que A los tiros Zarpados Yo recuerdo Que con esta arma Porque encima no Hace unos añitos Lo jugué de nuevo Uff Somos los dos de madera Ni yo ni él Pero recuerdo Uy hijo de puta Recuerdo que Cuando no tenés el arma especial Que es esta O la escopeta que tenés después Ves esto es un mozo No lo tenés que matar Pero bueno Si lo mataste dice cosas Vamos a intentar no matar a nadie Es un poquito complicado Disparar Porque las balas van muy derechas Entonces Hasta que te acostumbras Pero fíjense los movimientos De los personajes Encima tenemos un giro Que está bonito Miren el movimiento de giro El saltito Está como muy fluido Muchos cuadros Eso me gustó siempre De este juego Ahora Es muy difícil Yo recuerdo que nunca lo pasé Porque encima pones el password Te deja las vidas que tenés O sea si te cagan a tiro Fuiste Y nunca lo pasé Obviamente nunca lo jugué Con Save Stay Siempre lo quise jugar A la legalidad Como se podría llamar Así que Este va a ser mi oportunidad Para pasar otro de esos juegos Que jugaba en mi infancia Y nunca Nunca puede pasar Sigilo señores Esto es el sigilo Que nos pidió Nuestro Jefe Ah nuestro compañero Uff Hijo de puta Que tiro me metiste Una vez va la escopeta Pero todavía no tenemos la escopeta Ahora yo me acuerdo Y cuando perdías El arma esta O sea con la pistolita normal Era un vergazo Porque no Tarda un montón en matarlos Ve Otra cosa Voy a hablar mucho Porque también Voy emocionado Jugar este juego Recuerdo Eh Justo que ve Eh Ahí esta Mira Lo que había tenido en el tomado No se que estaba diciendo Porque me asusto Tiru Que me paso por delante la cara Y no No se No se que estaba diciendo Ahí esta Mira Más balitas 110 balas Bueno Por supuesto Sylvester No Obviamente Nada de Arnold Este señor es Sylvester No No se si habrá un juego De El otro día También hablando por el Discord Porque estuvimos viendo Me dijiste Tanto que le hiciste a Arnold A Sylvester Tienes que jugar un juego de Arnold Y estuvimos viendo Que hay juegos De 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 este señor De Arnold Yo al Senegal Creo que si subís Ahí cambia de escenario Si Viste Acordá Uh Dispana en diagonal Musculito No Para allá Vamo Listo Te moriste Eh Y Hay un juego De Arnold Que yo desconocía Que es el de Light Action Hero No me acuerdo Que se llama El regalo prometido Se llama la película En latino Creo El de Turbo Man Que no se ve mal Pero me dijeron Que es medio choto Porque estuvimos deliberando Juego de Arnold ¿No? Y no lo conocía Este Se ve muy bien Pero Dicen que es un beat'em up Muy corto Bastante choto Me dijeron En los chicos Así que nada Por eso no lo trajimos Y todos Concordamos Que este Estaba bueno Que era difícil Y demás Entonces por eso Se trajo ¿No? Uh ¿Qué pasó? Está cerrada Harley Tendrás que Regallar El pase de seguridad Bien Y encima De un peliculón ¿Por qué? Porque Tienen que ver Ventiras verdaderas Uh Granaditas Un motil Ahí me la equipe Ok Con estos Ah Está bien Con estos botones Cambio de arma Eh ¿Dónde está la tarjeta de seguridad? Hay un tipo ahí Hablando ¿De dónde carajo está? Oloj Si no hay mucha puerta En este En este piso Con la A Haces algo Que no sé qué Exactamente Oh Mirad Si le tiro una granada Este ¿Qué pasa? No Pensé que pasaba Como en el Demolition Man Vamos a apretar la A En todos lados Porque es un botón De acción Pero no recuerdo Que decía En el menú de opciones A menos que tenga que bajar Puede ser que tenga que bajar Y en otra parte Del piso abajo Haya algo Que me haya perdido Giro El giro ese Buenísimo Señora ¿Usted tiene Lo que estoy buscando? Esa hay otra escalera Puede ser que haya Un lugar por acá Ahí ¿Ves? Esto acá no se puede pasar Acá está Mirad Mirad Donde estaba escondida Hallaste una tarjeta Vuelve la puerta cerrada Y úsala No sé si habrá aparecido Después de que subí O siempre estuve ahí Y no la vi Si alguno Ve ese detalle En la parte de atrás Porque por ahí Pasé yo O sea la tenía que haber visto Lo deja en los comentarios Vamos a ver No Ah Espera ¿Por qué te es más fácil Ponérsela al lado? Uy hijo de puta Me salió en la pierna Porque disparar en diagonal Es bastante choto No es fácil Este se murió así Los que más Dificultad tienen Son estos Porque disparan Te apuntan más Estos Son medio hiles Porque es como Tin 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 Y chao Es como Su patrón de ataque No es muy Muy Bueno Que digamos Pero estos sí Estos te apuntan Son más Más choteros Ve mirad Después de subir por ahí Vamos a revisar este episodio Mirad Vamos a ver Un ciudadano Caminando entre estos maleantes Con riesgo a que lo pueda matar No estoy caminando por ahí Señor Uy Charcer No Sylvester ¿Puedo hablar con la gente Con este botón? Todavía no maté a nadie Ojo con ese detalle Estoy jugando bien No Uy Estoy moriendo Ahí hay vida Este es el lugar indicado Para mi Momento para mi Momento De gloria Listo Perfecto También hay que calcular La cantidad de balas Que usas Porque yo creo que con tres balas Se mueren Los tipos Entonces hay que Porque como no tenemos balas infinitas Hemos que calcular más o menos bien Ah No Giro Ay es que hubo las balas también Momentazo ese Ay No sé si es que hubo las balas o no O fue sensación mía Que justo la bala desapareció Y Hubiese estado bueno que a la cara de Arnold Que tenemos abajo Cambie A medida que me van sacando más vida y demás ¿No? Te moriste Una bola De Omega ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Una vida será? Sí, una vida Porque antes tenía dos Apretando pausa Te empiezo a salir la vida Esta es la PC ¿No? Muy bien Harley El modem está conectado Y estamos descargando la información Ahora sal corriendo de ahí Salpita Uh Me persigue Vamos No Salí Uy Se llenó el chabón Pará 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 Vámonos Igual se me llenó de tipos por atrás Peligroso Momento peligroso De Harley Señora Por favor Dese cuenta que estamos en una plena balacera Tírese abajo de la mesa No se quede ahí Es que camina como si no estuviese pasando nada Y acabo de matar a un señor al lado de ella Hijo de puta Me pego Y que no paran de disparar Ah, paras Mirá Está cubriendo Mirá el viejo tarado este Está cubriendo una vida Es un estúpido este tipo ¿No ves que hay un tipo con un arma? Te morí Eso Perfecto Estoy jugando bien Me sorprendo Casi te mato Gente que no tiene cuidado ¿Dónde tendré que ir? ¡Oh! Mirá este estúpido He parado acá No te quiero que lo mate Voy a ir por acá Porque me parece que por acá no hay que ir Y capaz hay vida O por ahí algo más Más piola para agarrar ¡Ay! La puta que te mario ¿Ves? Balas Estaba por ahí subía antes Me acuerdo de esa zona Y podría No es que no pasan las balas Las granadas por encima Este tipo es un tarado Quiere morir Y lo voy a matar ¡Váyase! ¡Uh! Se la di, eh Mirá Lo dejé sangrando A ver si puedo matar a este ¡Ah! Ahora tengo que matar el de la escalera Este Está complicando Ahí está ¡Uy! Como escribí la bala ¡Ay no! No escribí Se fue ¡Ay! Lo mató Mirá Porque estaba acá Che, no encontré la escopeta Yo me acuerdo Ah, mirá ¿Qué tal tipo esto? Bien Estamos bien Me sorprendo ¡Ay! Me echó un tirito Por lo menos se murió Bueno Pero le pasa por no irse a otro lado Escuchando tiros por todo Por todo el salón Boludo O sea Yo apenas veo eso Me tiro abajo de una mesa No sé Boludo ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué van las balas? Eso sí que no lo sabía Puede ser que ahora sabiendo eso Tenga más posibilidades de pasarlo Bueno Más o menos ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! Lo maté Lo maté Maté a un civito Es que es un forro este Por Dios Harry Cuidado con los contribuyentes El año de elecciones Después Es Año de elecciones Después de todo Vean lo único que le importa ¿No? Coge puta ¡Pum! ¡Tiro mal! ¿Venía también? ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Vida! ¡Uh! ¿Cómo maté un tipo? Va Estoy matando un montón de tipos Pero a un civito ¡Ay! Por favor Me están pegando mucho ¿Ves? Que si disparase ¡Mate otro! ¿Cuántos podré matar? Pero fue sin querer No fue esta vez Ni lo vi Espero que no No sean Tres Porque uno más Capaz lo mato sin querer Bueno Vamos bien Tengo muchas balas Esto es lo que me importa Esta arma es Es clave Que hay mucha gente Mucha gente Que nos entera De que acá hay Villanos ¡Ay! ¿Ves lo que le dije? Yo me acordaba de eso La música Está buena Porque es súper movidita Pero es un loop constante Y no tiene como muchas Muchas vueltas No sé Tiene miedo No tiene muchas vueltas ¿No? Como que es Eso mismo Y un loop constante Pero está buenísimo Bueno Bueno Nos fuimos al Patrick Tengo que irnos a la mierda ¿No? Vida Devuelveme mi fantasía Qué bueno Que está el giro Es que Desde donde lo mires Está buenísimo Tiene un montón de cuadros Esperá ¿Cómo va a ser para abajo? ¿Para la cara Contra el picho? Qué buen juego Ah Me tengo que ir Para acá Bien Muy bien Harry Primer nivel Pasado Vamos Uh El medio de la nieve Tengo toda la info descargada Harry Pero Los terroristas Vienen hacia Mi posición Estás atrás bola Mandate de ahí Vamos a grabar Por supuesto Nivel entre nivel Se graba Baja aquí tan rápido Como puedas Si me acuerdo De este nivel Uh Vale un pedo Claro Porque si aquí está Uh Mira esto Están Yo no sé A ver si tendrás que escapar Uh Estás obligado a matar A ver si se Uh Uh Ah No puedo subir Si puedo subir Pará Hombre Las nieves Ver acá se puso jodido Es que no tengo la escopeta Yo me acuerdo Que la escopeta La agarraba Andate Harry Ahí está Mira No lo vimos Mira Ahí hay balas Es que Ah Podés disparar Así Eso no me acordaba Tenés como Un movimiento Siento así Uh El granadero Me la dio Igual Ah Me están tirando Granada Me están tirando Con de todo Que pasa En este juego A ver si hay vida Por acá Vamos a ver que está bien Ay que bien Que me metió el tiro Hijo de puta Que bueno Como se mueren Ensanguentados Está muy bueno Para hacer un jueguito De llorarse negro Se te da cuenta Que los juegos Lo hacen Con que Ay El esquiman Da mi vida Porque ya me pegaron Mucho Ay Claro Tenés ese movimiento Además que claro Gastás muchas balas Hasta que interceptás Con el enemigo Ay Mira Gracias Hacen a todo Uh Una vida Agarre No mires Hacia atrás Bala de la escopeta Dámela No me des Bala Encima Dámela No puedo agarrar más Estoy bajando los pedos Otro Ay Otra vida más Espera Espera Antes de agarrarla Tengo que matar Porque si no Mirá como dije Una bala cero Bien Ah Uh El helicóptero Corre Yo creo que esta parte Se pasa así Estoy esquivando Como un campeón ¿Eh? Mirá El helicóptero No me pego nunca Es que ya Ya no sé Si Mirá Llegué Jajaja Mirá como llegué He hecho una bolita Ahora Qué difícil Tardaste lo tuyo No tardé tanto Metete en la furroneta Aún se están acercando Acaba de llamarme De Omega Se necesitan Estados Unidos Ya mismo Mirá ahí Lo pasé de ojete Mirá el password Que nos dio Qué bueno Un quilombo Ahí Pero sube buenísimo Bueno Passwordcito Anotado Mirá El árabe Que hijo de puta Qué buen personaje Darle 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 Rincón Al jefe De la Jihad Carmesí Asís Entiendas Yo no sé Si habrá salido Este juego Para otra consola Para Super Nintendo O para Sega CD Capaz tiene parte de la película Asís está en el centro comercial Te toca a ti capturar Vamos No le dispares a ningún civil Otra vez Bueno pero supongo Ay me sacaste la UCI Hijo de puta Y las balas de la escopeta ¿Ves? Yo sabía que la escopeta la encontraba Porque yo Ahora no tengo ganas Ay que te dispare Es que se hizo así Para mirar la obra Yo pensé que vas a con arma Estás atento a todo Deliroso Son estas gentes Uy Este tipo no le importa nada Mirá el viejo Sacando foto Una camisa hawaiana Ay que verga Esta arma O la otra Mucho mejor A este tipo le gusta Estar en el medio De la balacera Porque estaba En el hotel ese También Donde lo estaban pagando Tiro Me dispara la escopeta Ah No como cambio el patrón de ataque Porque este era el que disparaba Así Pi 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 Ah Me disparó re bien Por el alto tiro No Uh Se murió Este que saca la obra Está hecho para que pienses Que te va a disparar Porque me como la madre Siempre Y no hace nada De eso No hay que dejar No hay que dejar No cargue Charlie Me parece que este era medio Un laberinto Porque si no recuerdo mal Tenías que hacer un par de cosas Subir Y bajar un par de veces ¿Te mato otra vez la planta? ¿Te mato otra vez la planta? Hay uno Recheto Ahí está la escopeta Ah Morite Buena onda Igual esto me parece que tiene más impacto Y puedo matar más civiles Sin querer Que tiro No sabría si usarla Uh Te comiste un tiro Uh Tienen granada Punto Lo bueno es que los matas Y no respawneas Esperá Que hay gente Hay civiles Ah Granadas Uh Mirá este Ah Igles Me muero Mirá Balas de la UCI Me gusta más la UCI A ver Viejo Del Del Pajarita Si te moves Mirá Dos escopetazos Le tengo que meter No voy a revisar bien Porque yo me recuerdo Que este nivel era confuso O sea Tenías que revisar bien los lugares Encontrar algo Así que vamos a revisar bien ¿Puedo subir para las que bajan? No No sería lógico Puedo A la fuerza Pero bueno Está bueno saberlo ¿Puedo subir por ahí? ¿O puedo entrar por acá? ¡Ay! Puse que Toma Aquí Puedo entre los escopetazos ¡Ay! Hijo de puta Me estaba esperando Bueno Balitas No están nada mal Ahí hay vida La voy a tener Ahí en el ojo Para saber Que me puedo curar Voy a subir por acá Para que no sea Porque ahí Si subía por la escalera Que subía Hay un tipo Directamente Que mala Una mala Muy mal usada Muy Mira Pero señor Muy mal Muy mal usado Todo Hice todo mal Ahí está la UCI Excelente Yo con eso soy Feliz Pero Vamos a usar Las balas De la escopeta Toma Te moriste Uh Pará Pará La metió La espalda Toma Uh La vieja Se salvó De casualidad Ahora Te parió Eh amigo ¿Qué te pasa? Uh Pero son re duros Estos No 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 Y también Tienes el factor Ya me podía haber ido Encima No era obligatorio Voy a tener que ir allá Yo lo pongo a través de acá No tengo más balas No Voy a ir contra la ley Voy a bajar Me rompo todo el hombro Pero voy a bajar Es de vieja Voy a intentar Agarrar esa vida Porque estoy Más muerto que vivo Así que supongo Que será subiendo La escalera Que está acá Al lado del hippie este Más hippie no Más toquero Uy No ¿Qué está tocando La armónica? Joder puta Ay me veo igual ¿Cómo subo ahí arriba? Ay No 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 Pará Villano No Malísimo Bueno Ahí está Bien enganchado Bien enganchado Vieja Uy Una vida Buenísimo Ah cierto Que tengo como 5 vidas Porque mientras estaba bajando Mientras estaba bajando La avalancha en un momento Agarré una vida De casualidad No dije nada Pero la vi que la agarré Hola ¿Te gustan los tiros? Ahí tienes uno Este que es todo lo voy a matar Ay Ay No Ahí hay otra vida Pero Estará más cerca Esta o la otra Porque la otra Estaba más para allá Ah Ay Bueno Balas de la UCI No viene nada mal Necesito subir urgente ahí O ir a la derecha De todo De este piso Que hay una Oh Me me doy un tiro Hijo de puta Ay señor No me asustes Así Este tarado Ay No Espera Espera Me cubro con la gente Eso está bueno No me mates No seas así No seas un ser No ¿Dónde está la vida? Acá No ¿Dónde está la vida? Seguramente está Yendo por delante De este maldito Maldito asesino A matar No Morí ¿Qué pasará? No recuerdo ¿Qué pasa? Cuidado Harry Solo te quedan cuatro vidas Nada Te lleno de vidas Ah Me levanto en el mismo lugar Excelente Y ahora no necesito la vida No el giro Porque poquito Pero bueno Ya sabemos dónde está ubicada Entonces matamos a este La voy a dejar ahí Tengo la vida llena Sabemos dónde está ¿Ves? Esta música Está bien Ambienta bien No es épica Uh No No es épica Pero ambienta bien Ya está No está Otra vida Listo La que perdí La acabo de recuperar Puedo ser Ay Mirá como me disparó El ser maldito Me cagaron a tiro Mal No Lo mataron de una nada Pero ese no fui yo Fueron inconvenientes De estar en el medio del camino Bueno ¿Pero dónde es ese lugar? Si yo estuve por ahí abajo O no Bueno Pareciera que no Porque si no Es otra vez el hippie este Pero Ay Es repicida Tengo escopeta ¿no? Ah no 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 Ahora Ahí va la escopeta ¿Dónde te muriste? Yo me acuerdo de este nivel Yo no me acuerdo Si hay que encontrar algo Por eso estoy revisando bien Todos los recovecos O hay que ir hasta un lugar Ah me van a gastar la vida Esta Un lugar específico Voy a matar este acá Debe ser que hay uno acá Si me saca vida La agarro Para no agarrarla Antes de que me saquen la vida Y ahora cambia la escopeta Pum Ah ¿Ves? Este que me van a sacar vida Por lo menos Pum Pum Ah que tarda mucho Con la escopeta Hay otro más Mirá Te dan bastante vida Generosos Uh Que granadita Ah Que Terita La comina Amigo Como creo que pasase ahí Termino Voy a ir a A buscar esa vida Que estaba ahí Camina igual Que el arcenegra Así Tusculoso Que no puede ni moverse Dentro de su cuerpo Perfecto Ahí va Me la da como gira Que bueno El giro es lo mejor que tiene Es que está re bien hecho El pixelado A mi me gusta A ver Metí en el baño Quilombo Hola señor Estaba meando Tomá Termino otra hora de mear Uh Salieron todos Ah Me acuerdo que están Me cagaban a tiro Porque empiezan a venir Por atrás Hay que estar En el giro constante ¿Cuántos salen? ¿Qué salen? De adentro del hidradoro Bolude Y es una verga Bolude Esto no me acordaba Ya no me acordaba Que venía a esta parte Ahora que la vi Si me acuerdo Pero me cagaron a tiro De una manera Asquerosa Uh Como me están dando Purísimo No me gusta nada Es que Se mueven De una forma Tan verga Me mataron Boludo Es difícil Que se puso ¿No? Cuatro vidas Sí Porque agarré una Vos te vas a morir Y tanta gente Pobre perra Y balas de mierda No llegan A ningún lado Boludo Supongo que es una Sobrevida Oleada No la típica No sé por qué El azul se está muriendo Tan rápido Y estos no Supone que el azul Es el que más aguantaba Qué verga Boludo Esta escopeta La concha de la lora ¿Cómo me cagaron a tiro? Ah Me quedé sin balas No sé si me tendré que ir Ah, no, no me deja No, bueno O tengo que romper las balas Capaz o que romperé esto ¿No? Puede ser Claro Es que tenía que hacer Qué heal Boludo Mirá como cayó Coleta Otra vida Repario Vino un jefe No, me hicieron recaca Boludo No, esto lo voy a tener que jugar de vuelta Si lo paso ahora Lo voy a repetir Detrás de cámara Porque Mirá como te cae el jopetazo Perdí muchas balas Más, perdí todas las balas Estaría bueno que te den balitas Los Uh, como te comiste unos cuantos tiros Dos enemigos Porque si no Tengo que romper esa Para que no respawne más este heal Mirá Arnold Te tiro Te mete plomo como loco Ahí está Ahora no va a salir más este Pero ya no tengo más vida Ah, me mató el heal este Boludo Claro, es más difícil Equivar a los chaboncitos Que Una vida, ¿no? Me bailaron sabrosísimo ¿No? Ah, ¿no? ¿Qué carajos? ¿A quién le dispara? Boludo Silvestre ¿A quién le dispara? Está bueno como se le mueve la coleta Cuando dispara Está bien animado el chabón Es muy jodido Pegarle al tipo Vamos a dispararle Toda la gasta Que no se muere el hijo de puta Ahí está Se murió Qué nivel hijo de puta No sabía que tenía que romper los cosos Si no lo hubiese hecho Desde un principio Y claro Qué garcha Pero bueno No importa Bien hecho, Jorge Nada como destruir Un lavabo público En nombre de la democracia Odio decirlo Pero así se ha escapado Durante tu pequeño encuentro Acaba de llamarme El equipo de vigilancia Y dicen que va Hacia el parque Festeja el tipo Bueno Otro nivelcito más pasado Vamos a dejar este capítulo acá Lindo episodio Una cagada Que me hayan cagado Que avance el juego Por eso seguían saliendo Saliendo Pero bueno Está interesante Me gusta como se ve Es una estética rara No es plataformero La primera vez que estoy haciendo Algo fuera del plataformero Plataformeo Desde que empecé Mi canal como plataforma Así que nada Me siento extraño Pero no importa Espero que a ustedes Les esté gustando Que les traiga el recuerdo A mí me trajo mucho recuerdo La parte esta del shopping Creo que hasta acá llegaba No recuerdo lo que hay más adelante Pero bueno En el capítulo siguiente Veré y digo Ah, sí o no Probablemente no Porque seguramente llegaba Este jefe Y me matarían Como ahora que no sabía qué hacer Pero interesante Está bueno Lo bueno es que Tienes que revisar todo Para conseguir balas Porque las balas Son lo importante Para llegar chetado a esto Listo señores Espero que les haya gustado A este silvestre Ardo el jersey de estalón Y nos vemos En el siguiente capítulo Que será el sábado Si no me equivoco Chao